... Roberto, turno para la alterofilia. Sí, la verdad que una noticia de un premio que en este caso se le ha dado a Loida Zavala, que recibe el galardón Iberdrola Superá inclusión, en el que la alterófila ha conseguido este premio por la inclusión de la mujer en el deporte, la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, y por lo tanto un referente que es lo que le ha dado el galardón. Loida que recuerden estuvo aquí invitada en Objetivo Tokio versión paralímpica hace muy poquitas semanas, y que también persigue ese sueño de meterse en unos Juegos Paralímpicos de nuevo, pensando en Tokio 2020. Una mujer muy joven, Alberto, además. Sí, la verdad que sí, la tuvimos aquí, tuvimos la suerte de tenerla aquí, y que aún tiene mucho potencial, le quedan aún muchos, muchos juegos, y muchas alegrías que aún nos tiene que dar al deporte español. Pues alterofilia, todo parece preparado para que los Juegos Paralímpicos, igual que los Olímpicos, se disputen sin mayores contratiempos. La semana que viene regresamos aquí en Objetivo Tokio versión paralímpica. Un beso, y lo dicho, hasta bien pronto, pronto. ¡Suscríbete al canal!